Música Bueno, vamos. Mira nada más. Música 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 Bienvenidos señores Y no habiendo nadie más Que falte a esta misa Comenzaremos con ella Me muero por robarte un beso Y porque pierda la razón Tal vez así me atrevería Y pierda miedo el corazón Me muero por amar despacio La prisa no nos debe apurar Ya sabes que la vida es un viaje Y yo lo quiero disfrutar Si me muero Si yo me muero De amor que muera Y que cuando muera Que sea de amor por ti Ha concluido la misa Puede besar a la novia ¿Qué pasa si se da la vida? y que cuando muere